Música Les invitamos por favor a tomar sus lugares Y bueno, agradecemos a los medios de comunicación que se han sumado a la transmisión simultánea de esta conferencia empezando por supuesto al sistema de televisión y radio de Campeche también se han sumado en Tabasco, se han sumado en Zacatecas el canal del Congreso también está arrancando transmisiones y sé que en otras entidades federativas se están colgando la señal que están generando también desde Campeche, Colima y algunos otros así que vamos a dar inicio, muchísimas gracias por estar aquí Si ustedes me permiten, en nombre de los miembros asociados de la Red México quiero agradecer la presencia del licenciado Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Partiendo de su vocación educativa y social, señor presidente los medios públicos desempeñan una función pedagógica al promover valores para una mejor convivencia social de respeto a las diferencias ideológicas, culturales y de preferencias sexuales o religiosas En ese sentido, nuestro fin último es construir ciudadanía e identidad nacional Somos de manera natural promotores de la cultura cívica que garantiza la convivencia armónica entre las personas y la relación de éstas con el poder público La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desplegado esfuerzos enormes por generar una sólida y arraigada cultura colectiva de respeto a los derechos humanos Su actuar y su eficacia son perceptibles y constatables con sólo echar una mirada al pasado no muy lejano Sin embargo, esa es una tarea que no acepta descanso alguno La difusión del amplio catálogo de derechos humanos de niñas y niños, mujeres, migrantes, periodistas minorías étnicas, sociales, religiosas o por motivos de preferencias sexuales por mencionar sólo algunas Esto demanda un esfuerzo permanente y colectivo de información y difusión que llegue a audiencias mucho más amplias Como medios públicos de comunicación de Estado nuestra responsabilidad es mayor a la que tienen los medios comerciales Así lo asumimos A nosotros nos inspiran valores de formación cívica de proyectar la unidad nacional a partir de la aceptación de nuestras diferencias Visto en esta perspectiva, resulta innegable el papel relevante que los medios públicos estamos llamados a desempeñar en la trascendente tarea de lograr que el respeto pleno a los derechos humanos tenga carta de naturalización en nuestra convivencia social cotidiana Todos los integrantes de la red Aquí Reuninos conocemos la trayectoria pública del licenciado Luis Raúl González Pérez Su paso como abogado general de la UNAM y en el ejercicio docente también en la máxima casa de estudios Promotor, activista de la transparencia el derecho de acceso a la información la protección de los datos personales entre otros revelan su compromiso y vocación con la promoción de los derechos de las personas Sea usted bienvenido, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Bienvenido también el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Campeche y celebramos también la presencia del licenciado Alejandro Ramos Esquivel director general de la agencia de noticias Notimex desde luego de Walter Oliveira titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado y Omar Vargas titular del Sistema Estatal de Televisión y Radio de Campeche nuestros anfitriones Bienvenido señor presidente y tiene usted el uso de la palabra Muy buenos días tengan todas y todos ustedes para mí es un verdadero honor poder estar el día de hoy con todos ustedes agradecerle a Blanca Lilia Ibarra la amable invitación que me hiciera para poder tener este intercambio, esta charla, esta plática que los invitaría a que la hagamos muy abierta que fuera pues como un diálogo que podríamos tener en donde sin formalismos me permitan abordar algunas de las inquietudes que tenemos pero sobre todo resaltar el papel fundamental que ustedes vienen realizando en el tema de los derechos humanos agradezco mucho a Blanca Lilia Ibarra me une con ella pues no solamente una amistad sino compartir fines compartir causas no de ahora sino desde el pasado en temas que tienen que ver con los derechos humanos uno de los temas, ustedes lo saben que ella enarboló, fue la transparencia y fue una actora importante precisamente en esa consolidación que se viene dando para el acceso a la información pública mi reconocimiento a ella y por su magnífico papel en este liderazgo que hoy representa saludo y agradezco que me acompañara el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el licenciado Juan Renedo como ustedes saben el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos lo constituimos 33 comisiones una nacional cuyo ámbito en principio es el federal y una entidad defensora en cada entidad federativa y desde luego en segunda instancia podemos conocer de casos del ámbito local así que muchísimas gracias señor licenciado además es un ícono aquí en Campeche tiene un gran prestigio porque ha sido magistrado fue precisamente pionero en los temas electorales en este bello estado y es muy reconocido y uno puede, lo puede ver uno caminar por estas calles de Campeche y lo detiene la gente y lo saluda porque le tienen un gran, gran respeto así que muchísimas gracias por darse el tiempo de acompañarme y agradezco a todos los aquí presentes y me da mucho gusto que estén también representantes de instituciones universitarias mi origen no solamente como estudiante sino como servidor público viene de las instituciones de educación superior y sé el gran papel que realizan aquí hay varios amigos que con los que he compartido tareas comunes al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno pues agradezco a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México esta oportunidad en este bello entorno que déjenme decirles escuchaba que se construyó para tener esta reunión entonces se deben sentir muy halagados no, la verdad es un magnífico entorno en este y voy a describir por qué las instituciones protectoras de derechos humanos tenemos que documentar nuestros pronunciamientos si no nos va como en feria ustedes lo saben y voy a decir por qué lo que decía Jorge Carpizo de este entrañable estado dice campeche de nuestros antepasados el estado del palo de tinta y del enequén de las maderas preciosas y de la miel campeche del pescado y del marisco de las frutas tropicales multicolores y de todos los sabores campeche del petróleo hoy con problemas lamentablemente campeche de la puesta del sol que enrojecen el cielo campeche de las aguas marinas tranquilas y calmadas campeche de baluartes y murallas campeche verde de arrozales campeche de casas coloniales campeche de cultura y arte campeche de bailables y ruinas mayas campeche de gente amable que le dio al lenguaje castellano un adjetivo y el entorno que vemos hace eco de estas palabras para nadie cabe duda que los medios de comunicación son indispensables en la consolidación de una sociedad democrática y que juegan un papel de primer orden en la sociedad particularmente considerando la formidable influencia que tiene la televisión y la radio no escapa toda esa influencia que sabemos aunado a lo que hoy en día constituyen las plataformas de comunicación como son las redes sociales que permiten informar más rápido incluso en tiempo real es así que a los medios de comunicación compete la tarea de transmitir información e ideas sobre asuntos de interés general de forma oportuna veraz confiable y el público recibir esta información precisamente de lo que sucede en este espacio público todos sabemos una sociedad desinformada es sin duda alguna una sociedad menos democrática y menos transparente una de las formas de medir el grado de avance del estado democrático es el grado de avance que tengamos en la libertad de expresión hoy en día México atraviesa por un entorno complejo lo sabemos en el que la atención y respuesta que como país podamos dar a muchas de las problemáticas que nos afectan requiere el que contemos con información objetiva oportuna y suficiente para la toma de decisiones documentadas los medios de comunicación tienen una innegable responsabilidad ante la sociedad al ser el recurso básico al que acude un gran número de personas para buscar y obtener información y en consecuencia formarse opinión sobre un tema o asunto para cimentar una cultura en materia de derechos humanos se requiere utilizar los diversos canales formales e informales de educación desde luego los medios masivos de comunicación públicos y privados que por su capacidad de alcance y influencia masiva en la formación y transmisión del conocimiento hacen posible contribuir a ese fin para lograrlo los medios públicos de manera particular que no deben verse por el hecho de estar administrados desde las estructuras de gobierno al servicio del poder público sino como un servicio de interés general con un fin y lo decía Blanca Lilia preponderantemente social por lo que deben realizar una acción educativa y socializadora en favor de la promoción de los derechos humanos y ella sea la clara distensión entre los medios privados y los medios públicos el carácter social que tienen los medios que ustedes representan es el tinte distintivo precisamente para abonar a formar ciudadanía porque esto contribuirá a que los ciudadanos conozcamos y aquí entra mi materia sus derechos en la medida en que los ciudadanos puedan conocer sus derechos será en la medida que puedan exigirlos y será en la medida en que puedan acudir a quien puede representarlos y aquí el papel fundamental que juegan los medios de comunicación públicos es vital recordemos que desde el 2011 se incorporaron algunas palabras que parecerían pues semánticas pero que tienen un fuerte contenido porque establece el artículo primero constitucional a partir del primero a partir del 11 de junio la obligación que tenemos todos los servidores públicos todos de promover respetar defender los derechos humanos y voy a dar un ejemplo de lo que pasó en la universidad nacional me tocó a mí siendo abogado general a partir de esta obligación se firma se firma un acuerdo por el señor rector de la universidad para que en toda entidad de la universidad nacional autónoma de méxico se promovieran los derechos humanos para atender este compromiso del artículo primero qué mejor oportunidad tenemos aquí reunidos con los medios de comunicación públicos de hacer vigente esta labor de difundir los derechos humanos su observancia déjenme decirles que nosotros queremos formar alianza con ustedes es una alianza natural lo he dicho el trabajo de las comisiones nacionales de derechos humanos no tiene fuerza si no es con el concurso de los medios de comunicación y ustedes son el vehículo adecuado como instituciones públicas porque la mejor recomendación si no tiene publicidad si no se da a conocer no tendrá efecto alguno y me detengo poco para decir cuál es la naturaleza de nuestras instituciones es un organismo o son organismos que no tienen coercibilidad para imponer sus decisiones cuál es la fuerza real la confianza que logremos generar en la sociedad la credibilidad en la misma que la misma hacia nosotros pero para lograr eso necesitamos ejercer nuestras atribuciones que es autonomía e independencia queremos tener diálogo y así lo hemos dicho con los gobiernos no somos una entidad de gobierno somos una entidad del Estado mexicano patrimonio de la sociedad queremos interactuar queremos coordinarnos queremos dialogar pero cuando hay una conducta que no se apega al cumplimiento de los derechos humanos tenemos que señalarlo y ahí es donde el papel y la alianza juega es muy relevante el que ustedes puedan difundir porque la publicidad es lo que nos da la fuerza no buscamos con nuestras recomendaciones confrontarnos no tenemos adversarios vamos hacia el mismo fin tanto autoridades como instituciones protectores de derechos humanos es que se cumpla la ley y me anticipo a una de las inquietudes que están en opinión de algunos de integrantes de la sociedad algunos de buena fe otros de mala fe en cuanto lo que quieren etiquetar a las instituciones públicas de derechos humanos de que defendemos delincuentes y me anticipo porque pues está en el digamos en la estrategia de demeritar el trabajo de instituciones que defienden la dignidad de las personas y esto que se dice así no es retórico la dignidad es lo que le da sustento a los valores contenidos en nuestra constitución y por qué digo esto que hacemos los organismos públicos y por eso queremos que ustedes nos ayuden a que se comprenda en la sociedad buscar que se cumpla la ley no buscamos otra cosa la ley recordemos quien la generó el poder constituyente el poder revisor los congresos y establecieron hipótesis normativas y si una persona se ubica en una hipótesis normativa que le da un derecho pues hay que buscarlo a quien delinca aplíquesele todo el peso de la ley lo que no se puede y nadie estaríamos de acuerdo en que se persigue el delito cometiendo delito ¿qué es cometer un delito? incurrir en una conducta tipificada como tal en la ley y ahí dice que torturar es delito y entonces el punto y yo aquí hago énfasis porque si no comprendemos en la sociedad y ahí repito apelo a que ustedes nos ayuden a generar no apelo a que digan y respalden todo lo que digan las cndh si no están ustedes convencidos pero sí a que nos ayuden a conceptualizar exactamente qué significa respetar derechos humanos que es respetar los derechos que tienen las personas por eso digo que es una falacia cuando se hacen este tipo de señalamientos porque lo que buscamos es precisamente que se cumpla esa norma cuando a alguien no se le procura justicia porque resintió una conducta delictiva a quien resintió esa conducta como víctima del delito se le violan derechos humanos cuando no se le procura justicia pues hay que buscar que se procure justicia que se respeten esos derechos humanos pero viene la contradicción se violan derechos humanos cuando se aparta de la ley para perseguir el delito cometiendo conductas ilícitas en este sentido déjenme y volviendo al tema que nos ocupa lo que ha señalado la UNESCO sobre los medios públicos y el papel fundamental que tienen de proveer a toda la sociedad de información cultura educación entretenimiento con calidad estimular la ciudadanía política y cultural y alentar la cohesión social y aquí hay un papel fundamental para los medios públicos ello los distingue precisamente de los medios comerciales bajo estos criterios los medios públicos pueden generar reflexión análisis debate y participación colectiva en diversos temas entre otros los derechos humanos que permiten precisamente el intercambio de experiencias este foro es muy importante porque precisamente ustedes son el vehículo para que circunen las ideas y que se pueda generar el debate objetivo e imparcial en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos fundamentales el ejercicio responsable del derecho de la libertad de expresión adquiere una gran relevancia lo hemos dicho en otros espacios pero lo reitero en esta oportunidad los medios los periodistas los comunicadores mediante el ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión tienen la oportunidad de hacer una aportación muy relevante al colaborar a enriquecer y aquí es otro punto fundamental de los objetivos que yo veo en los medios públicos la vida cívica de la sociedad que contribuye a la democracia Jorge Carpizo señaló que una democracia se fortalece y vitaliza con medios libres independientes responsables comprometidos con la ética y con el pleno respeto de los derechos humanos y cobra relevancia lo anterior cuando quien ejerce la libertad de expresión es un periodista o comunicador ya que el acceso que tiene precisamente lo coloca a la información lo coloca en una posición de privilegio para formar o cuando menos incidir en la opinión de las personas es decir todos sabemos y nos hacemos eco de lo que significan ustedes como medios públicos son generadores de opinión y en esa generación de opinión está precisamente los valores que tienen ustedes como redes públicas como decía yo de informar con veracidad con objetividad lo que se llama la debida diligencia la libertad de expresión en el ejercicio de la actividad que ustedes realizan es un elemento indispensable para la vida democrática y para los derechos humanos ¿por qué? porque esto que se hace de manera responsable y ética honra el compromiso de quien ha hecho del ejercicio de la libertad de expresión su profesión déjenme decir una de las preocupaciones que tenemos y en donde el papel que también desde las instituciones públicas de derechos humanos tenemos que venir generando la prevención para que esto no suceda es el contexto en el que hoy en día se da de las agresiones a periodistas y medios de comunicación no escapa por ejemplo que en los últimos tres años fueron 96 en 2014 80 en 2015 98 en 2016 y 70 de agresiones en lo que va del año y eso es un registro enunciativo si nos vamos a las cifras de homicidios tenemos que desde 2000 acá tenemos 130 homicidios de periodistas hace rato dije 131 porque hay uno que está todavía analizándose en cuanto donde está el cajón correspondiente 20 desaparecidos del 2005 a la fecha y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación ¿cuál es el entorno en el que se atraviesan estas agresiones? lo sabemos un entorno de inseguridad que no escapa a los medios de comunicación y a los periodistas por eso nosotros emitimos una recomendación y yo quisiera invitarlos respetuosamente a que nos ayudaran difundiendo el contenido de esa recomendación es una recomendación general no sé si todos la conozcan la 24 2016 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México si uno se interioriza de la recomendación general encontrará ahí que estamos planteando una política pública en la materia quiero decirles que por fortuna la CONAGO y la federación han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo el cumplimiento de esa recomendación pero fíjense lo importante de lo mismo y apelo nuevamente a esta colaboración que podamos interactuar la emitimos en febrero de 2016 tuvieron que actualizarse lamentablemente agresiones este año para que hace dos meses se pudiera atender la recomendación general y trazar esa política pública es la ruta es el camino dar esos pasos que nos permitan revertir esa situación de agresión a los comunicadores y aquí es donde en la alianza que nosotros buscamos fortalecer en donde apelamos a que ustedes nos ayuden difundiendo lo que hacemos nosotros también tenemos que dar con ustedes la batalla y el trabajo porque se esclarezcan cualquier agresión a comunicadores en nuestro trabajo tenemos un programa especial para la defensa y protección de los periodistas no escapa a ustedes que existe un mecanismo de prevención de periodistas desde el 2012 hay una ley necesitamos fortalecer necesitamos también visibilizar que existe ese mecanismo qué pasa también en este tema cuál es el papel que debe corresponder a los medios de comunicación ante los agresiones de periodistas no debe motivar el alzar la voz al unísono no importa de qué medio ideología es el periodista agredido se trata de una vida y se trata de la vida de un gremio en el que estamos qué tendría que pasar para que se alzara la voz en ese sentido y se visibilizara que agredir a un comunicador es agredir la libertad de expresión y cuando se agrede a un comunicador qué están buscando quienes agreden y hoy en día el crimen organizado es un factor real de presión y de poder el poder de las balas pues si hay unidad esto puede ayudar porque lo que consiguen es inhibir que haya ese tipo de expresiones por el mensaje que conlleva la agresión a un periodista desde luego que tarea fundamental de los medios de comunicación es la sensibilización al público también y no debe estar ajeno las instituciones públicas de radio y televisión el tema de la corrupción y la relación que tiene con los derechos humanos ¿quién puede negar que cuando se desvían recursos no se afecta a los más vulnerables? y no voy a hablar más que de circunstancias tangibles los miles de millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación pueda determinar en los casos en que pudo haber habido desvío se traducen en afectación a los más vulnerables y ahí por ejemplo yo apelo a que pudieran ayudarnos en esa alianza a difundir el estudio que hicimos desde la Universidad Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos ahí está lo hicimos público y es un tema que nos ocupa otro tema que me parece fundamental el tema de cobertura periodística por ejemplo en otro estudio que dimos a conocer y hablo de estos estudios para motivar que me ayuden interiorizándose de ellos están en nuestra página construido con instituciones de educación superior sobre construcción de un presupuesto federal con perspectiva de derechos humanos por otro lado también y antes de las tragedias que vivimos nos dimos a la tarea y ahí está pero quiero ser muy honesto con ustedes no han tenido la difusión que hubiésemos deseado en temas que nos debieron ocupar protección y derechos humanos protección civil y derechos humanos y ya tuvimos dos tragedias la del 7 y la del 19 de septiembre los medios de comunicación libres independientes y pluralistas los medios públicos pueden aportar al desarrollo sostenible en qué temas erradicación de la pobreza el buen gobierno y el respeto a los derechos humanos ustedes saben que tenemos una hoja de ruta ahora como país la agenda 2030 es un tema cuyos 17 objetivos tienen que ver con los derechos humanos en estos fines que tienen los medios de comunicación del estado debe ser del servicio público y permitir el acceso y aquí y la participación de la mayor diversidad de actores sociales y aquí juegan un papel fundamental ustedes los medios comerciales no llegan a todos los espacios lo platicábamos ahorita con el director de TRC y los medios públicos tienen mayor capacidad para tratar de incidir en espacios donde no se va a ocupar por sus fines propios los medios comerciales hay temas o sectores o grupos especialmente vulnerables que pueden verse beneficiados con la información que difunden los medios de comunicación en el cumplimiento de esta función social encomendada como son entre otros los migrantes y las mujeres este es un tema que yo apelo a que nos ayuden son dos temas que de manera prioritaria me gustaría que motivarlos a que fuera prioridad en las agendas de los medios públicos de que ustedes representan el tema de los migrantes y el tema de los derechos de las mujeres y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad al verse expuestos a factores de riesgo lo sabemos y déjenme comentarles todo lo que venimos haciendo en favor de nuestros con nacionales en Estados Unidos ante esta política endurecida de los Estados Unidos genofóbica y que si bien no ha actualizado la deportación masiva todos lo sabemos si se ha incrementado la detención de los migrantes en Estados Unidos o sea la deportación no porque se ha enfrentado a los procesos internos del debido proceso en los Estados Unidos pero las detenciones se han incrementado yo apelo a que difundamos en esa defensa desde las instituciones públicas lo que está aconteciendo con los migrantes allá por ejemplo la CNDH y lo dimos a conocer por primera vez intentamos y lo logramos ir con un juez tejano pensamos que nos iban a rechazar en una micoscuria no, nos la admitieron y por fortuna junto a otras presiones de los ante el juez tejano un juez valiente revirtió varios de los artículos de la ley SB4 no es importante este tema de defensa y de difusión segundo tenemos un programa con la Universidad Nacional Autónoma de México para dar ciudadanía a los conacionales en Estados Unidos aquí hay representante de una radio difusora radio difusora ¿verdad? televisora ¿qué estamos haciendo con el rector Enrique Graue y la Fundación Slim? buscar la ciudadanización y para eso fuimos a los Estados Unidos dimos una conferencia en los Estados Unidos ¿sí? sobre el tema de la ciudadanización porque la mejor defensa para nuestros conacionales no quieren ellos regresar esto tenemos que tenerlo claro pero hay que hacerles ver que tampoco pierden su nacionalidad de hacerse ciudadanos americanos hay 3.4 millones de personas 3 millones 400 que están en posibilidades de ciudadanizarse no lo hacen porque no tienen la orientación para contestar las preguntas que les hacen o por falta de los recursos por eso la Fundación Slim ¿y por qué la comisión y la universidad? porque a través de las instituciones de la UNAM en Estados Unidos estamos dando la orientación a nuestros conacionales pero también esto que estamos alentando y que dimos a conocer en defensa de nuestros nacionales metimos dos solicitudes de medidas cautelares en favor de nuestros conacionales en Estados Unidos ante la Comisión Interamericana ¿a ustedes no les es ajeno la presencia que tiene la Comisión Interamericana aquí en México? bueno ahora propiciemos que la Comisión Interamericana se pronuncie respecto de los Estados Unidos en el trato a migrantes esta es una parte del problema en el tema de migración la otra cara de la moneda es la frontera sur en una política de congruencia lo que pedimos al norte ejerzámosla en el sur a nuestros a los nacionales de Centroamérica es decir lo que pidamos al norte ejerzámoslo en el sur ¿qué es? y yo daba un ejemplo tenemos buenas leyes ahí están las leyes que ese es el tema o una de las problemáticas que tenemos cerrar la brecha entre la ley y la realidad entonces en ese contexto creo que ustedes pueden ser un factor importante de concientizar también a la sociedad en el tema de las personas en contexto de migración ¿y por qué digo concientizar? porque el inmigrante que entra por el sur de nuestra frontera socialmente tampoco es bien visto pero también nuestros repatriados se encuentran en muchas ocasiones con el rechazo de la comunidad que un día abandonaron entonces desde los medios de comunicación públicos creo que podemos hacer una tarea importante en ese sentido teniendo claro que quien emigra hoy en día ya no lo hace solo por el sueño americano lo hace por huir de la violencia o por tener mejores condiciones ante la pobreza en la que se ven inmersos el tema de quienes se enfrentan riesgos a su vida y que son devueltos a sus países de origen nos debe de motivar nuevamente a pedir a visibilizar que el tema es de cumplimiento de la ley hay una ley de refugiados ¿qué pasa con esa ley de refugiados? ¿se cumple? ¿no se cumple? por eso y perdón que insista para mí es importante la participación que ustedes puedan darle a este tipo de temas a la visibilización que puedan tener de los mismos decía yo otro grupo especialmente vulnerable que es el de las mujeres la lucha por el reconocimiento de igualdad entre mujeres y hombres ustedes lo saben ha sido difícil y larga subsisten fuertes rezagos en materialización de sus derechos la discriminación y la violencia contra las mujeres sigue siendo lacerante muestra las graves condiciones de desigualdad de género que imperan en nuestra sociedad las mujeres sufren exclusión y discriminación de muy distinto tipo lo que les impide vivir y desempeñarse en condiciones de igualdad en la vida social económica política cultural y familiar el nacer mujer no debe ser determinante para las oportunidades de desarrollo pleno y el ejercicio de sus derechos en los últimos años se han expedido importantes leyes y reformas para promover y proteger la igualdad entre mujeres y hombres y combatir la violencia de género y remediar legalmente las desventajas de facto que las mujeres han enfrentado históricamente la igualdad en los hechos no se ha alcanzado para todas las mujeres por lo que se requiere no necesariamente de más leyes sino de generar la política pública adecuada en la integración de las mujeres en la educación la economía la política y el empleo existen formas de abuso hacia las mujeres y niñas como la trata de personas la explotación sexual la explotación laboral y las peores formas de trabajo infantil el matrimonio forzado entre otras sabemos que la trata de personas no es privativa solo hacia las mujeres pero mayormente es hacia ellas y por otro lado vemos como aquí se mezclan los dos temas o se correlacionan los dos temas las mujeres en contexto de migración son las más expuestas al tema por ejemplo de trata de personas yo quiero invitarlos por ejemplo si ustedes se asoman a la avenida reforma en las rejas de reforma hay una exposición de carteles 84 carteles que escogimos del concurso de la bienal sobre el tema de migración 900 trabajos que ahora vamos a hacer un catálogo pero ver esos carteles que fue un concurso a partir de decir lo que representan los derechos humanos y fue dirigido hacia la migración cada uno de esos carteles les va a dejar huella para hacer conciencia de lo que significa la migración y doy un ejemplo de uno de los carteles que tiene que ver con las mujeres una mujer en condiciones de migración y un una tableta de pastillas del día después que denota que están las mujeres que quieren huir de la pobreza o huir de la violencia traen su pastillero porque el riesgo que significa que en el camino pueden ser vejadas y si les digo de un caso donde documentamos de una niña de 12 años de Ecuador que es vejada por el enganchador llega a un albergue y en esa circunstancia traumática que había vivido la insensibilidad de un servidor público de procuración de justicia que a altas horas de la noche porque se le vencía el plazo y si uno ve el diálogo que tuvo con la menor criminalizándola ahí está la recomendación por eso si nos ayudan a visibilizar podemos generar conciencia porque de veras es patético a las horas de que tuvo esa entrevista y baste verla apareció colgada es dramático estos temas nos deben de invitar a el tema de migración el tema de la violencia contra la mujer de las niñas 35 mil niñas niños y adolescentes no acompañados atraviesan o intentan cruzar a los Estados Unidos y cuando digo no solamente es un papel para la autoridad es para toda la sociedad ¿sí? por el rechazo que muchas veces tienen en esos entornos no es ajeno el que también en esta violencia contra la mujer tengamos los procedimientos de alerta de género hoy lo tenemos en algunos municipios de 27 entidades federativas la alerta no va a resolver los problemas visibiliza los problemas y esta parte me parece que es fundamental también en el tema y el papel de los medios públicos de la concientización que se tiene que hacer en estos temas cuando se desencadenan los procedimientos de alerta lo que se busca es contribuir nunca controvertir con las entidades en alerta de género tenemos 28 procedimientos en 27 entidades de la república en una entidad federativa tenemos dos pero lo importante es que como generamos tanto en el tema de periodistas como en el tema de violencia contra la mujer como en el tema de las personas en contexto de migración desde las instituciones de radio y televisión públicas generamos la difusión de los temas en el ánimo de concientización de episodios o de temas que todos buscamos que haya un rechazo unánime el objetivo quinto de la agenda 2030 se ha planteado lograr la igualdad por ejemplo de mujeres y hombres empoderando a las mujeres y niñas al considerar que la igualdad no solamente es un derecho fundamental sino la base necesaria para un mundo pacífico próspero y sostenible cuál es el reto de las instituciones que ustedes representan en temas como los que he abordado desde la perspectiva de derechos humanos cuál es la relación que debe existir entre las instituciones de radio y televisión públicas en el tema de derechos humanos además del deber previsto ya en el artículo primero constitucional cuáles son las plataformas para cumplir ese artículo primero constitucional yo hago una pregunta al aire cuál es el grado de cobertura de la defensa de los derechos humanos de las instituciones defensoras de derechos humanos es una pregunta que la dejo ahí de decir o que nos ayuden a decir es que no estás difundiendo adecuadamente o tus boletines son muy aburridos voy a poner un ejemplo los paraísos fiscales y los derechos humanos lo dije antier ahí está una declaración ninguna cobertura cuál es el grado de cobertura que debe tener el tema de derechos humanos en una alianza de colaboración y también ayúdenos con su crítica a mejorar lo que tengamos que mejorar pero el tema de derechos humanos es hoy en día un deber constitucional más allá de la convicción propia que tengamos el tema de derechos humanos en temas como las personas en contexto de migración o el tema de la violencia contra las mujeres ver un cuerpo digamos lesionado en franjas con un alambre de púas que le generó intentar cruzar estos temas para nosotros derechos humanos es nuestro actuar cotidiano tenemos la convicción buscamos alianzas buscamos colaboración los necesitamos a ustedes y ningún proyecto de recomendación por sólido que sea si no tiene publicidad se queda sin contundencia o sea no tenemos fuerza que no sea la que nos da la sociedad y ustedes los medios sobre todo los medios públicos en ese papel que juegan en donde los fines lo decía yo al principio son fines sociales se encajan en la propia idea del Estado mexicano somos instituciones del Estado mexicano ambos y se encajan en que buscamos que se respete la dignidad y que se cumpla el Estado de Derecho ¿cómo lograr la cultura de respeto a derechos humanos? mi pregunta con mis compañeros al interior de la comisión es ¿cómo llegamos a 120 millones de mexicanos? nadie debe quedar excluido la agenda 2030 dice que nadie quede atrás ¿cómo llegamos a esta culturalización? las plataformas digitales son una herramienta pero no es todo por eso el papel de los medios públicos de derechos humanos juegan un papel de veras relevante estoy convencido de ello necesitamos apoyo necesitamos hacer alianza en un tema que nos motiva la agenda de derechos humanos es muy amplia amplísima hoy en día México y hay que reconocérnoslo se ha insertado en el concierto internacional y se ha abierto al escrutinio que no lo ha hecho Estados Unidos claro a Estados Unidos nadie lo monitorea porque no ha suscrito ningún convenio internacional ni la convención americana de los derechos humanos no tiene la jurisdicción de la corte y entonces usted se va a preguntar pero hace rato dijo que hay que ir a la comisión interamericana sí por una sola razón porque la comisión interamericana sí le aplica porque la comisión interamericana es la intérprete de la declaración americana de derechos humanos que sí suscribieron los Estados Unidos y yo le acabo de mandar una carta a la comisión interamericana diciendo tú en 2010 hiciste un informe hacia los Estados Unidos de migrantes y en el 2015 sobre refugiados no solamente no atendieron sino que se han endurecido esas políticas ¿qué estoy haciendo? alzar la voz con el alto comisionado de Naciones Unidas ¿qué logramos como instituciones nacionales de derechos humanos? hay una asociación internacional GANRE Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que logramos tener ya un pie en lo que va a ser el pacto global por las migraciones no va a ser un pacto vinculante pero están los estados nacionales discutiendo para que el año próximo ojalá se alcance ese pacto que sea orientador de ver a la migración esa corresponsabilidad que ya declararon en la ONU el año pasado que sea regulada la migración y las instituciones nacionales logramos tener un espacio en esos trabajos para proponer a los estados nacionales a los gobiernos nacionales determinadas cuestiones en Vallarta el 4 o 5 de diciembre va a haber una reunión preparatoria es importante yo lo anticipo creo que las radios y televisoras públicas y universitarias tendrán mucho material ahí para difundir y bueno termino solamente reiterando mi agradecimiento nuevamente a la red a Blanca Lilia y Barra por la oportunidad y que me permitieran apelar a construir y fortalecer esa alianza en favor de los otros en favor de la dignidad de los otros creo que si abonamos en eso estaremos coayuvando como institución del Estado mexicano a mejorar y llegar al país que todos deseamos muchas gracias aplausos